Durante la adhesión de la familia Colonia al candidato Marco Alejandro Arbeláez, el aspirante a la alcaldía de Tuluá expresó su preocupación en materia de seguridad en el municipio. Osmiro Colonia Méndez decidió apoyar el proyecto de ciudad que lidera Marco Alejandro Arbeláez, candidato a la alcaldía de Tuluá por el partido Alianza Verde en coalición con el partido Liberal. Bueno, el grupo de trabajo de uribistas al 1000% hemos tomado la decisión de acompañar a Marcos porque es una gran persona, es alguien que sí tiene clara las necesidades de Tuluá, es una persona impecable, es una persona que la queremos todos los tulueños, viene de una familia impecable que ha sido una de las labradoras del deporte aquí en Tuluá, junto con la familia Colonia, hemos sido muy unidos en ese sentido y yo pienso que lo que tiene Marcos para Tuluá es muy grande y tenemos que acompañarlo. Y aquí estoy yo acompañando a Marco. Para Marco Alejandro Arbeláez esta decisión representa un gran compromiso para trabajar en pro de la ciudadanía de Tuluá. Incluso más que un partido llega realmente una ciudadanía, llegan unos líderes que representan un sector importante de la ciudad. Llega una familia como es la familia Colonia, Osmiro Colonia, que hoy es candidato al Consejo de Tuluá y que tomó la decisión de respaldar nuestro proceso. ¿Por qué razón? Porque desde que iniciamos nuestra campaña ciudadana, donde nosotros siempre le dijimos a todo Tuluá, sin ningún tipo de distinciones, aquí no importa si es de derecha o si es de izquierda, porque realmente ¿qué es lo que nos importa? Nos importa es Tuluá. Y esa prioridad es lo que nos ha llevado a que nos unamos los tulueños, los honestos y los decentes, lo único que esperamos es que este municipio salga adelante, que los ciudadanos tengan verdaderas oportunidades. Yo me siento muy feliz, muy orgulloso de recibir el acompañamiento de estas personas que asistieron hoy a este evento, de Osmiro Colonia, que ha sido una persona que se ha destacado en el deporte, toda su familia, que tiene un reconocimiento por ser unas familias, unas personas honestas, decentes, trabajadoras, que se han dedicado al deporte toda su vida. El candidato fue enfático al señalar que se requiere trabajar de la mano de las comunidades, camino a la transformación de esta población en el centro del Valle. Claro, porque es una persona que viene a guiarnos en el proceso por su experiencia en todos los temas de seguridad, porque nuestro municipio para nadie es un secreto, que la inseguridad hoy está por las nubes. La inseguridad y la violencia en la que vivimos, donde vemos tantos problemas de orden social, como es el narcotráfico, la extorsión, la prostitución, el sicariato, todos esos problemas de orden social requieren unas atenciones inmediatas. Nosotros hemos planteado una fórmula que tiene que estar amparada mediante la generación de empleo, mejorando las condiciones económicas de Tuluá, pero por otro lado, unas acciones contundentes que se tienen que tomar contra la delincuencia y el ex senador Luis Elmes Arenas, que es una persona que tuve el placer de conocerla hace poco y que tuvo la esencia de investigar las diferentes campañas y que llegó un momento y me dijo, Marco, quiero apoyarlo a usted. Es el momento político para este municipio que llegue gente honesta y decente a gobernar esta ciudad. Esta adhesión al proyecto de gobierno del candidato Marco Alejandro Arbeláez se llevó a cabo en la noche del viernes anterior en Tuluá. Gracias.